Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en ti Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo, de tanto estarte esperando, de tanto pensar en ti Que yo sé bien, que no vendrás, que ya tienes otro amor, y que tú eres muy feliz Yo no encuentro la manera, de olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti En día y noche, vida mía, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir Yo no sé qué voy a hacer, si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti En día y noche, vida mía, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué voy a hacer, si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida, siempre estoy Hoy, siempre estoy pensando en ti Yo no sé qué voy a mentir Yo no sé qué voy a mentir Yo no sé qué voy a mentir Yo no sé qué voy a mentir